Bienvenido, qué emoción, qué alegría, llegando a la plaza principal del anexo de Aza, del pueblo de Aza, siempre de la mano de la mamacha Santa Bárbara, acompañándonos, disfrutando y seguir compartiendo. Doy la bienvenida a mis grandes compadres que han llegado de Lima, a mis grandes amigos también que están llegando. Hay diferentes instituciones que nos acompañan este año, y a seguir disfrutando y compartiendo. Gracias Artilio, a seguir disfrutando y compartiendo para que toda esta festividad sea de lo mejor. Gracias. 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 Gracias.